Nuevo León y Jalisco aplican medidas preventivas contra COVID-19. En Monterrey se cerraron cines, casinos, salones de fiesta y parques. El gobernador de ese estado, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, advirtió que si estos lugares incumplen serán sancionados. En San Pedro Garza García, autoridades municipales pidieron a la gente no salir de sus casas a menos de ser necesario. En Guadalajara, Jalisco, autoridades también acordaron el cierre de bares, cantinas y antros. Los restaurantes deberán bajar la afluencia de gente en 25% y procurar la sana distancia.